Baila Y esto es Chucha Ponce es Cumbia San Juego Ahí te va, ahí te va de nuevo Oye, Balam Guerrero Goza tu cumbia, carnal ¡Eba! Sabor, sabor Y es acordeón sabrosito Otra vez Baila mi cumbia negra Baila hasta amanecer 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 Y escucha, el bongo, chinantejo, para Carlos Guerrero Oye, oye, aquí también somos músicos carnal, sauevo Y un poquito de bongo, y ahora tambor El bongo, otra vez el tambor Venga, venga Bongo, tambor Bongo, bongo Y tambor Amor Amor Gózalo, sabrosito Allá en Nueva York Y en Nueva York Los vecinos del sabor Alex y Johnny Hernández Échale sabor compadres Escucha el acordeo Escucha el acordeo Y un sabrosito Para ti Suavecito Suavecito Eh, 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 eh Baila mi cumbia negra Baila mi cumbia negra Baila hasta amanecer Baila mi cumbia negra Baila hasta amanecer Baila mi cumbia negra Baila mi cumbia negra Y esto es Para ti Chivita Chivita Baila mi cumbia negra Y para todos mis queridos compañeros, en este movimiento sonidero, gracias por el apoyo, y los que tengan envidia, pues...